La estancia Santa Rosa Muy buenas a todos, hoy nos encontramos, vinimos a este lugar Estamos en esta mansión hermosa La estancia Santa Rosa la pueden ver, es hermosa Así que vamos adentro Bien, hay gente adentro así que voy a entrar Sin hacer tanto escándalo Aunque escucho música así que deben estar bailando Así que bueno, vamos adentro Bien, por lo que veo hay mucha gente Miren lo que es esto, es hermosa Una escalera de madera Ahí está la entrada del frente Parece que Una habitación, acá No hay nada acá Cuarto oscuro, no hay nada Pasillito Wow, abajo Y acá tenemos A un baño No hay nada A ver acá Wow, mirá la cocina que linda que es Bueno, está destruida Bajaba Bajaba Y la cocina es lo que queda Aquí está una Un techo que se derrumba todo Está todo podrido Así que, volvemos Miren el piso Bien el piso Ahora linda el piso Otra chimenea Se robaron todos los azulejos Se robaron todos los azulejos Hay música acá, no sé qué onda Qué maldad Parece error Qué lástima de casa Está preciosa la casa Vamos arriba ¡Suscríbete al canal! . . . Bueno, se puede haber subido Esto no es nada Vamos a abrir Wow . . . Uy, llevo mucha gente, fuck Voy a subir hasta la punta de la torre, vamos El piso del techo está bastante bueno Terrible, eh? Terrible este terrazo Hay gente también, hay un lugarcito que vamos a ir Está lleno de avispas acá, me van a picotear todo Estoy en la punta, estoy en la cima de la torre Así que nada, voy a ir bajando Es una locura, este lugar es un predio grande Lleno, lleno, lleno de cosas Bueno, me voy a ir abajo Bien, pero son las escaleras Ni existen, están todas picadas Si, por acá tengo que bajar Así que, vamos abajo Vamos abajo Bien, acabamos de subir a la torre Acabamos de subir arriba y todo La verdad que el paisaje se ve espectacular Bajé porque está lleno de... Hay un montón de avejas Me van a... me van a picar todo Bueno, vamos a ir bajando Otra vez, escaleras súper peligrosas Nos vemos Abajo 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 Ay, no quiero entrar, no quiero entrar por fuego No te caigas Es peligrosísimo esta escalera y la que sube recién era peor A las últimas esta escalera Están las últimas estas escaleras Y enseguimos La habitación Son todas... grandísimas, eh Bueno No sé, Juancito, te encontré Sí ¿Todo bien? Bien, no sabes lo que es arriba Sí, ¿cuál es la parte de arriba? Es muy suciada pero suciada ¿Qué tal? Sí ¿A dónde está la... Sí Sí, sí Otra habitación Grande Y bueno, no hay más nada acá La ventana Porto, cuarto más Bueno, es una casa bastante grande, eh Es muy, muy grande La estoy mostrando rápido porque se me muere el celular Y en cualquier momento se me muere toda la cámara Ahora voy allá rapidito, así que vamos Tenemos un túnel acá La bicha de acá entra Una cuevita Una cuevita No se acuerdan de que fui a... A... El instituto... En Santo Domingo Bien, llegamos a una especie de invernadero Baja, es un invernadero acá Acá tenemos un... Sector... Sector... Sector de plantas Hay un loquito que está cantando allá Está tirado acá Está tirado acá Bueno, acá es para las plantas, ¿sí? Ponemos plantitas arriba, abajo, todo plantita Hay un cuantorrerio también Es muy lindo este lugar Perfecto Perfecto Bueno, vamos... Me voy a cortar más porque están cantando porque quiero ver ese lugar Ya me aprendí el tema Esto se me está matando estos cositos por todos lados Son unos pinches que te matan Bueno, vamos Vamos Quiero... No, 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 nada Vamos El último Acá entré Este, llena de pulga No es recomendable Vamos arriba Voy a subir acá con los cantores Buenas Hay gente aquí Sí, sí Nosotros somos fanáticos de este Imagínate Sí Banquitos y todo hay acá Qué bien Imagínate que Cambié celular, estoy usando el celular de Juancito Porque el mío se murió la batería Así que estoy usando el celular Así que Ven que cambió el El foco Voy a volver para aquel lado Ahora sí Voy a hacer el último Recorrido Y ya me retiro Ya subimos allá arriba de todo Acá en la terraza y subí al techo Allá en lo último, a la torre Ahora lo que vamos a hacer Es ir a recorrer los espacios que están por allá a la vuelta Sí, porque hay cocheras Hay cosas Para recorrer Aunque acá también tengo para bajar al sótano Ahora voy a ver si puedo Bajar al sótano Porque por adelante Acá adentro de la casa hay un sótano Está para bajar pero está todo roto y no puedo bajar O sea, en medio suicida Acá no sé qué hay Un bañito al asido y hoy no hay nada Ok Vamos Allá abajo tengo que ir Ok, no puedo bajar Tengo que entrar adentro de la casa y bajar por el costado A ver, vamos a hacerlo Y les voy a mostrar cómo está ¿Esto por qué está acá con el pozo? Ah, en la cocina, ok Acá Esto está todo, mirá Bueno, vamos a probar Está como en el aire Ah, ¿qué hay que comer? Está lleno de espinas, ¿no? Por ahí la espalda Sí Me sacás, por favor Bien, este es el sótano O sea, igual le hice este pedacito y no hay más nada Ese es un cuartito que hay acá Creo que es un cuartito, ¿ah? Sí, pero no va a ningún lado, o sea, termina ahí Allá hay como un cajón No hay más nada O sea, es acá abajo nomás No sé que era más grande Así que me voy a bajar ahí Este es el baño de la cocina A ver en la cocina A ver en la cocina si puedo bajar A ver en la cocina si puedo bajar Acá no sé que hay un cuarto, es medio raro así un rompero esto A ver a la derecha, acá Claro, son todos cuartos y no son sótanos Sí, va, son sótanos, está abajo ¡Está bien el aire! Supa Bueno, igual Es un cuadrado acá nomás Sí, esta cocina ya la vi Termina ahí en la pared también, no hay mucho para ir Es un cuadrado Y acá ya viene hace un ratito Bueno, vamos Muy bien, vamos a ir saliendo Antes esto era todo como un túnel, me imagino así, rendiendo Con plantas Hoy en día está todo sin nada Todo destrozado Tenemos acá los costados Vamos a hacer, ahí está, mejor ahí se ve Acá se ven los túneles, ¿sí? Acá sí tenemos los túneles, están muy Muy profundos, eso abajo no se ve nada Los respiradores son Bien, seguimos Para este lado Bien, bueno Esto fue la estancia Mira Santa Rosa La verdad que es hermosa Recorrimos todas por dentro, por fuera Es impresionante Bueno, acá tenemos otra vista del lado Lateral Así que bueno No vamos a estar retirando Por lo que dije Hace un rato Es un lugar muy lindo Lleno de vegetales De flora, fauna y todo acá Acá tenemos todo, 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 todo Lo que sí, bueno, viene mucha gente a este lugar y Es inevitable los gritos, la música y todo Todo el cotorrerío también que hay acá Terrible Así que bueno, nos estamos yendo, Juancito ¿Qué opinas del lugar? La verdad que es muy buena La verdad que es muy buena Muy buena La verdad que es un excelente lugar Una cazona bastante linda Está barraba Que todavía se mantiene en pie Está limpio por dentro en algunas partes Y bueno, mantiene las partes de las rejas Sí, hay cosas que todavía se mantienen Pero Ya mucho no le queda Subir está complicado Yo subí hasta la torre de allá arriba Y fue muy complicado Está toda picada Está toda... Dañada Así que bueno Vamos a ir a los talleres Y... Me voy retirando Lo mirá acá, ¿no? Lo mirá acá Ve... Hay un quincho acá O un taller de algo Acá fabricaban algo O hay taller de algo Mirá, porque ahí hay un... Es como un... Un... Una parrilla ¿Qué es esto? ¡Wow! Bueno Unos muebles acá Un par de autos Acá tenemos un auto ¡Oh! Mirá este auto Acá anduvo... Un amigo Rodrigo Emantelando coche Me famosa Mirá que lindo acá, eh Bueno, acá tenemos los autos La locura estos autos Autos de la época Autos de la época Es el carabajo este El antiguo taller ¿Y esto qué es el mío? Digo que decís Falcon No sé qué es esto ¿Qué auto es esta? ¿Verdad? ¿Verdad? Me encantaba tiene la... La barriguita No sé... Wow, mirá el auto que grande que es Estos son de... Estos son de chapa Autos... A ver... A ver... Bueno... Bastante bien, eh Bueno... Vamos afuera... Bueno, ahora sí nos estamos retirando de la estancia, la verdad que es una locura, la pasamos re bien, la recorrí lo mucho que pude, perdí mi cargador, perdí mi cable de cargador en celular, así que nada, antes que se me muera el celu, le pedí justamente que me ayude Juancito, me prestó su celular, así que estoy firmando con el de él, así que bueno, nada, le mando un saludo muy grande a Nicolás, que me ayudó a llegar acá, y Juancito vino allá con la novia, estamos paseando hace unos días, así que re bien. Bueno, ahora sí, nos estamos viendo, chau chau.